Y a partir de la charla de Por Europa he aprendido las diferentes becas a los que me han gustado. Gracias a los programas de Por Europa, pues la verdad que ahora tenemos un poquito más claro lo que vamos a poner en el tercer año que viene, porque he terminado la carrera y he dejado prácticamente sin nada. No sabía sobre las becas, no sabía todo lo que había y yo por el dinero no podía viajar. No hemos enterado de que no hace falta muchas veces tener bastantes recursos económicos, sino que simplemente con solo informarnos, cumplir incluso algunos requisitos, podemos salir fuera. La Jornada Por Europa me ha servido porque nos ha enseñado muchas cosas que nosotros no sabíamos, porque nosotros no teníamos información de que había tantas becas. Para viajar a Europa pues sí tengo más orientación con respecto a lo que son, digamos, el ambiente donde me voy a mover, donde la cultura. Es una oportunidad para conocer sobre todo a mucha gente nueva y aparte que tú luego llegas aquí sabiendo cosas nuevas y quieres que un poquito cambies. A mí lo de OPER me gusta, de hecho este verano lo había pensado. El intercambio de jóvenes y eso no lo había explicado a nosotros nadie, no sabíamos nada de ello. A partir de cuando terminamos bachillerato o hacemos cualquier ciclo podemos acceder a más becas, que no es imprescindible tener dinero, sino que solo solicitando el demás podemos estar en esta oportunidad. Me aportó mucha información sobre becas y todas esas distancias extranjeras que yo no sabía. Y también me ha gustado mucho el día de voluntariado, que así puedo viajar con la gente nueva y aprender mejor en el idioma. Hay muchas cosas para viajar, que uno en día parece que es más difícil viajar, pero cuando tú te informas es mucho más fácil. Y prácticamente nos ha hecho hoy decidirnos un poquito con nuestro futuro. ¡Suscríbete! 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 Stop coaches Oh no, no, no I'm coming out to play tonight 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 El respaldo de su asiento debe estar en posición vertical y su mente en una frecuencia receptiva. Gracias por su atención y feliz viaje. Gracias por su atención.